Tremendo chayote, se llama La Parranda, dice Niño, llegó papá Ya llegó el fin de semana Yo me voy con mis amigos Siempre salgo de parranda Viernes, sábado, yo mudo Juan se va por la cerveza Mis porteros y cigarros Pero siempre hay un problema Este puede ser tu caso Porque nunca falta No pone nada, no pone nada Le encanta la parranda, ¿no? No pone nada, no pone nada Se acaba la cerveza Toda neta No pone nada, no pone nada Siempre termina borracho Y se roba las provinas Juan se va por la cerveza Luis, por diarios y cigarros Pero siempre hay un problema Este puede ser tu caso Porque nunca falta No pone nada, no pone nada Le encanta la parranda No pone nada, no pone nada Se acaba la cerveza Toda No pone nada, no pone nada Dios mío Dios mío Que vergüenza No pone nada, no pone nada No pone nada No va, papá Toño Peraza Toño Peraza Aplíquese la barra Capríquese la barra Niño No pone nada, no pone nada No pone nada, no pone nada Le encanta la parranda No pone nada, no pone nada Y esa machacaba en Veracruz El Chuyo Ferdión Sin miedo, bien Ahora llegan los niños Que no ponen nada La gente No pone nada Como Saúl de Moreno No pone nada Y Luis Acevedo No pone nada Y la carnajada No pone nada Y los de los pentes No pone nada José Juan Hernández No pone nada Fito el nenativo No pone nada Caballo loco No pone nada Ah, profesores El otro cuadro Que no pone nada